Continuando con las votaciones de este año, el alcalde de la capital Potosina, Enrique Galindo Ceballos, declaró que sigue en espera del inicio formal de la campaña electoral en donde buscará su reelección, por lo que aún no tiene definido quién sería su suplente en caso de pedir licencia. Todavía estamos en eso, la campaña formal empieza hasta el 20 de abril, falta mucho tiempo, son dos meses que yo no creo que la ciudad se pueda quedar sin la dirección, nos estamos organizando para no fallar, es un asunto de cuidar la ciudad, de darle cale todo el tiempo a la ciudad, de ser muy respetuoso de no hacer campaña con los recursos públicos, la propia ciudadanía se va a dar cuenta de ello. Yo soy muy responsable en eso, tuve gabinete con el primer nivel del gobierno municipal y les pedí que fueran muy respetuosos de esos procesos, que no los mezclaran, que supieran dividir y yo lo voy a hacer, yo de entrada en este momento estoy siendo el alcalde y cuido muchísimo ser el alcalde.